vuelan muy bien chicos y bienvenidos al segundo episodio de magic blogs en este vídeo acabé de morir ahí atrás por sangrado no sé que me estaba matando vamos a ver bueno no tengo ni idea pero también hemos conseguido una especie de cabeza de medusa que lo usamos con un visto completamente desconocido para el humano y a su vez lo hemos perdido solamente tenía un uso así que bueno ahora no tenemos ni uno así que venga por esta zona fue donde hemos matado a medusa tiene un montón de objetos para construcción de maquinaria y cosas varias por abajo no hay nada aunque me salió un mob que explotó así que no tengo ni idea así que yo diría que me llevaré un poco de este árbol me quiero llevar el árbol porque no sé qué material sea y si puedo replicarlo con una semilla sería genial así que vamos a romper esto poco a poco está tardando un poco porque estoy agachado y si estoy agachado rompe muchos bloques como ven y tengo también un par de semillas la verdad tengo un montón de cosas perfecto tenemos un árbol desconocido perdimos la cabeza de medusa esto lo voy a dejar plantado de hecho sólo uno no sé qué tan grande sea y con lo que tenemos ahora sí vamos a explorar el mundo aquí podría poner está un way point que no me acuerdo cómo se ponía aquí está y aquí pondré cómo se añade añadir punto que sea de color verde por la medusa y le pondré medusa aunque se llama gorgonia pero yo lo entiendo como medusa no sé si esté bien escrito incluso pero bueno confirmar hecho salimos y así tenemos el puntito aquí se ve en el mapa muy claramente así que podemos empezar a explorar al costado de esta cosa teníamos esta estructura que se generó pero como no tenemos aún un punto para estar tranquilos o dejar nuestras cosas voy a investigar esas zonas que parece una especie de aldea quizás lo sea quizás no pero está en una zona muy bonita en esta zona como que me ha sangrado no sé por qué pero sangro y me mata dios esto sí que parece una aldea o bueno no parece una aldea ese señor no parece muy amigable este señor hola payaso zombi no me ataca si no me está que es bueno pues porque está debajo de un techo no sé yo le doy estaba debajo de un techo ahora sí me ataca porque se está quemando out out ok casi me mata pero me llevé una poción de embriagación bueno esto lo voy a aprovechar en una fiesta no tengo ningún arma más carne podrida polvo de hueso patata venenosa porque no hay un montón de cositas aquí azúcar los pasos comida comida varias semillas esto de hecho si no encuentro una aldea cerca puedo tomar este lugar como si fuera mi hogar huesos más comida dije más comida venenosa por aquí un poco de huesos por aquí otro par de huesos por aquí polvo de huesos por aquí todo esto está lleno de huesos hay no deje un hueso y hay un esqueleto ahí dentro hay un panda aquí que le hacen la panda y me voy a hacer un arma porque no confío en esta zona a ver luego esto lo pongo aquí me hago un palito bueno un palito y creo que tengo roca no ladrillo ladrillo roca perfecto una espada de piedra una espada de piedra podemos seguir investigando todo esto no hay nada aquí no veamos que aquí un poco de patatas venenosas creo que está también es otro tipo de este sí parece un tipo de mazmorra diferente como un carne humanoide de mí mi propia carne y esto es una especie de hoguera muy bien hecha en la hoguera aquello cofre vallas luminosas me lo llevo piel de conejo caramelo festivo me lo llevo también que ahora sí tengo problemas con el espacio no me cabe mucho hueso tengo un montón de cositas la verdad hay una mina y ok una mina muy bien posicionada porque tiene cositas interesantes dentro que tengo bala de heno de sus comidas un montón de comida un montón de huesos de todo tipo una rienda o que este es esta zona lo voy a tomar como una casa porque no tengo espacio como tenía hacha de hierro bellas dulces digo que ya ni siquiera tengo que ir al infierno dios 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 esqueleto ok ok chicos ahora tenemos una especie de casa para establecernos una casita muy bonita donde podamos estar tranquilos y atrás veo y hierro creo y además tenemos una mascota queramos no tenemos una mascota así que aquí me voy a poner otro mesa de carteo de esta forma lo voy a dejar por aquí no por aquí solo que esto ya no se puede abrir en tejilente vamos a romper esto lo vamos a dejar por una zona que no estorbe bueno bueno en esta casa como que todo está puesto milimétricamente y aquí vamos a hacer un cofre doble para guardar todo voy a poner el cofre aquí justo enfrente voy a poner todo lo que no necesite justo ahora como todo esto una cama voy a hacer un punto de spawn no quiero morir y aparecer en otro lugar de hecho esta forma tiene una pinta increíble de esconder algo esos soniditos ok eso es raro porque no tengo los sonidos de ambiente activos y no debería escuchar ese tipo de efectos de sonido así que ahora sí tengo un poquito de miedo pero solo un poquito no me dijeron que estos eran mods de terror también aquí puedo ver hasta lo que hay dentro del cofre eso sí me encanta me encantan estas cosas de utilidad porque me ayudan un montón que puede dejar todo esto el pico me lo llevo esto lo dejo esto me lo llevo el hierro genial un poquito más de esto que tenemos aquí pues en embriagadora y posión con agua sin efecto dice estimulación decoración no sé nos llevamos todo lo que haya perfecto eso es lo dejamos todo por aquí bien 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 estamos avanzando muy bien pero que me deje la madera ahí está que más había este cofre que tenía un poco de azúcar y vallas dulces con nada más de hecho saldré un segundo los sonidos que escuché como que no me gustaron mucho como que me dio una especie de tembleque raro es un cráneo fragmentado que no sé para qué sirva es que son las cadenas cuando paso por acá bien bien vamos a quitar las balas de heno para comer que me dicen el chico paja mucho eno lo dejamos por 15 de heno en tres segundos ok ahora sí estamos demasiado bien la verdad estamos avanzando muy bien como para estar tan temprano en el juego incluso con lo que tengo podría decir este pan no lo voy a dejar acá porque está mucho más seguro ahí en una campana de ventas cositas varias voy a explorar por allá que por acá estaba él la zona de la torre la torre de acá y sangrando como que este suelo me hace sangrar me cositas raras por acá es como voy al agua porque acá no sangró y esta torre la podemos investigar justo ahora ya que es la segunda estructura más cercana que tenemos de chile tenemos una casa tenemos una mazmorra con todos los cables posibles ahora tenemos acá una mazmorra la serie parece que no se va a detener y tengo un progreso llamado la casa luminosa la casa de la luz o algo así el faro no se dice paro de esa forma pero puede ser el faro una especie de interpretación extraña la casa de la luz me espada de madera me meto veo arriba porque esto siempre tiene cosas ocultas venga escucho sonidos raros y ahora que me di cuenta las escaleras están en 3d y estas cositas una cama gratis completamente gratis ok librerías que me encantan yo soy un magnético de las librerías me llevo todas las que veo pero la voy a dejar solamente por compasión una bonita terraza súper elegante y luego que cambia de color por ahí y agua por ahí que también cambia de forma rara vengo por aquí abro esto viendo que me voy a encontrar al dueño de este lugar y como que no lo voy a caer bien lo que es musical es con la con el tono especificado y este es un poco de fuego detrás hay algo que no puedo ver detrás hay algo que no sé qué es el fuego es una hoguera ok pues como que está bonito la verdad está bonito es una estructura súper elegante donde se puede vivir me ahorra el trabajo de tener que construir una casa pero obviamente voy a querer hacer mi casita no hay chance tengo que hacer mi casa de ley venimos por aquí arriba y de hecho si estamos en la cima un poco de oro piedra y hierro la edad de hierro perfecto logró conseguido pero eso es todo no que mira tenemos todo construido lámparas de que ya nos pasamos en maestras y ahora estamos en otro nivel entonces después de pasarse minecraft la historia después de minecraft incluso que hay unas escaleras secretas con guau no me digas que funciona no me digas que funciona esta cosa es un reloj literalmente lo activas una vez y nunca se detiene literalmente funciona el faro sería épico épico de verdad pero que no puedo verlo desde más lejos quisiera verlo desde más lejos pero no puedo es muy bonito es muy bonito de verdad me gusta venga bajamos de hecho podemos bajar de forma épica y épica en la paliza que me voy a llevar al caer pero si podemos bajar por aquí una casita de verdad es tan bonito tenemos una casa en frente con un paro aquí y eso se mantiene funcionando siempre guau y aquí tenemos una mina o sea que tenemos todo aquí nos dan las herramientas para avanzar rápido dios dios ok voy a hacerme un pico de piedra para que te estudian un poco de hierro los andes y está es granito de cita y la piedra por favor y la piedra aquí más o menos no hay carbón también entonces las texturas están bonitas y voy a hacer un huequito aquí para llevarme un poco de piedra lo necesario como para hacerme lo básico ya tengo un hacha de hierro y tengo tres de hierro así que con esto podría podría si quisiera hacerme un pico de hierro la espada como que no importa tanto porque los enemigos van a estar muy fuertes de hecho he visto acá que hay una cosa rara y un pero que es como una especie de navaja pero es una navaja primitiva que hace 2.5 de daño y una velocidad muy baja y tienes posibilidades de fallar el golpe vaya me voy a hacer también un pico de piedra para no gastar todo el hierro en nada de hecho me voy a llevar hierro de aquí esto creo que la textura de hierro antigua no me suena diario que esto tenía una apariencia en otra versión más antigua voy a hacerme acá una escalerita pensando a largo plazo manos pensando pensando una losa ahí sí me reventó un cerebro pero sólo uno de los dos que tengo no me va a dar una losa si estoy en el mundo primitivo por aquí hay luz por aquí a estas vallas de acá a este es un acosador para que venga a este es cobre también a no viene el señor y hay algo no sé qué es no puedo hacer zoom mucho cobre la verdad me llevo todo lo que pueda un guau cuantas cosas y hay loza eso esto de las lozas me está bloqueando mucho porque siento que alguien ya estuvo acá a ver rompamos esto también mena de qué mena de cobre mucho cobre mucho pero mucho cobre significa que o es inútil o es muy inútil y como que me da la sensación de que los pasos se escuchan mucho más que el micrach normal y vamos a dar media vuelta y quitemos esto de plata perfecto se quita con piedra también a no sé que todo esté quitando con el de hierro lo cual dudo mucho hay no una caída por aquí hace de noche no me gusta que no sea de noche lo que ver bien todo porque está muy oscuro es que ustedes también lo ven oscuro para que a la izquierda y otra especie de camino menos eso también no eso hay allá y yo por ahí no paso menos y se hace de noche no no yo por ahí ni loco paso por ahí no paso me salí que por acá los padres y creo que yo estoy loco estoy loco regreso a base regreso a casa o a la casa que me robé que de hecho no debería ser mi casa en una zona encantada pero igual me la hago me va a aparecer aquí una oleada y voy a perder todas mis cosas viviendo que me va a aparecer una oleada de cualquier cosa y voy a perder todo aquí no voy a hacer no tengo no tengo piedra tengo piedra debería tener piedra para hacerme un horno y con desarmarme un poco me voy a llevar uno de estos perfecto que es esto de hecho termita mount un montón de termitas no sé que sea esto tampoco venga me estoy bloqueando mucho a ver bajemos poco a poco a la mina bajo la mina creo que no es necesario creo que quiero investigar un poco lo que son estas cosas pero bueno bueno y estos son castigos de estas cosas pero yo no quiero que hacer de esas cosas quiero el silver para qué sirve el silver se puede fundir se puede fundir y obtener estas cosas y con esto se hace una armadura de hielo y fuego a donde el mod hielo y fuego aunque parece una armadura normal la verdad no hace mucha cosa solamente sirve para hacer un poco de armaduras y ya así que voy a pasar un poco de la plata hay un montón de cosas por toda la zona lo llevo todo bien me seguirá un poco más de todos modos si me pierdo sé dónde está el punto de la medusa y desde la medusa puedo ver la casa está en esta en la casa voy a pasar por aquí un rato vamos a investigar un poco alrededor de la casa un desierto y cierto rojo creo que es este hueco vaya qué es esto a otro de todos porque mon vamos a ver que por aquí un árbol rojo normal árboles eso no es un árbol ahora señores que son ustedes y son un visón un visón son animales pacíficos al parecer pero igual no me voy a acercar a ellos mucho porque puede que uno tenga una cría y se ponga agresivo tienen también un poco de chocolate este que no es chocolate una fruta rara me voy a llevar hasta la semilla hasta la semilla a que no me da la semilla me da la semilla el árbol venga no me bajaba la semilla no o más semilla bien 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 tenemos también un montón de madera por aquí estoy buscando a ver si me encuentro una aldea porque las aldeas para mí son más un hogar que una zona creada por un mod vamos a buscar vamos a buscar este lugar me encanta que de hecho lo pondría como un punto porque tiene terracota y la terracota me gusta mucho para construir voy a poner aquí un punto de la terracota de un color amarillo así el punto uno y no hay nada bien estamos bien la verdad un insecto venga hoy son sac saco de veneno creo que me tuve que haber traído una cama vuelvo así porque estoy muy lejos de casa y se va a hacer de noche pronto y qué bueno 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 como que hay zonas medio azul en el mapa bueno bueno que son estas ratas de verdad no entiendo su función en esta vida carlbuncle aunque terracota me encanta la terracota es la cosa que me encanta en este lugar pero lo que me sorprende de esto es que no necesito nada para progresar vamos a ver si puedo subir con madera me sobra ok ok vamos vamos a posicionar más bien para ver cómo está hecho este lugar bien es un bosque un bosque raro la verdad un poco oscuro vamos a ver por aquí y rogar porque no haya ningún modo ya que no veo ninguno en el mapa pero puede que el techo lo esté tapando dios qué es esto ladrillo de piedra cincelado miren estas texturas de ladrillo de piedra y esto funciona para un maitra con bajos recursos los bajos pasos los bajísimos orígenes de la uuuh el craft ahí el evil craft y está corriendo perfectamente mi computadora esto no para de sorprenderme orígenes de la oscuridad libro que dice que tiene una sensación de oscuridad que parece ser de un mob o rápidamente no sé qué un libro que resulta anormal anomálico esto es un paro que es esto es una esencia arcana con pociones de regeneración de maná lingotes de hierro y poco más este lugar lo dejo así nomás no me llevaría el paro a preparar muy útil ahora que lo pienso a que está ahí literalmente el faro pues lo llevo ya luego voy a venir aquí y voy a reparar todo para que se vea bonito pero por mientras tengo que llevarme todo lo posible es para poder pasar los primeros momentos y esto no sale con nada acumulador de acumulador ambiental es el evil craft también creo que no es un paro la verdad lo que estamos viendo no es un paro pero tampoco se puede quitar con un simple pico de hierro aquí voy a poner mi punto spawn también acumulador ambiental y voy a poner verde porque dice que es ambiental pero el verde claro acumulador ambiental perfecto bajemos de aquí y bueno a seguir puede seguir por el bosque ya que el bosque no me gusta mucho no siento que me suben bueno de hecho me bajan los fps es otro árbol de estos significa otra medusa mínimo mínimo otra medusa para compensar la anterior no aparece simplemente es un árbol que aparece en cualquier lugar entonces seguimos caminando me voy a llevar estas plantas y hoy oye esta planta me revienta el cerebro la planta como que no funciona bien mi cerebro cuando lo veo me voy a llevar es esto se con mi hola señor es eso disculpe señor te voy a meter un pequeño espadazo pero solamente para saber lo que eres y no sabes lo que es simplemente metelo un espacio y ahora sí sé lo que es inofensivo venga no encuentro mucho más vamos a movernos más entonces y nuestro sí pero me gusta no sé qué es pero me gusta de color negro porque eso es negro es eso es una especie de lugar especial para esto es esto un dragón eléctrico tiene 20 de 480 408 de año si le pego un golpe va a arrasar con mi vida de hecho se está haciendo de noche no sería buena idea golpear justo ahora ok ok de hecho me voy a tomar una miniatura aquí antes de pelear dios esto sí se me dice una miniatura pero de las buenas pero que es justo tiene su cabeza enterrada en el suelo y no se le ve bien dios esta cosa es enorme no entra su ala por completo vamos esto está épico espero que no se ve mucho porque se hace de noche ok ok lo que voy a hacer es volver a base creo nuestra base no sé todo se parece igual este es medusa entonces esta es terracota entonces por ahí está a 800 metros venga entonces lo que voy a hacer aquí será una transición y nos vemos en la casa estoy de camino a casa y me encontré un cofre una bonita con cofre literalmente espontáneo completamente pero yo lo aprovecho ay 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 que bonito regeneración de mando lo dejo porque estos libros valen millones una etiqueta no sé que es esto pero me lo llevo lo llevo de verdad no sé que es esto un brote cualquiera me llevo las vallas luminosas y y algo más que me llamó la atención creo que no esto es todo venga es completamente al azar de verdad lo encontré por ahí y me lo llevé creo que me lo había pasado antes porque aquí está el Pokémon me lo había pasado por completo aquí está ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? auxilio 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 corre 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 esto no me vas a tocar aquí nada ¿con qué se lo mata? ¿con pico? ¿no? ¿con la espada? normalmente puro crítico menos mal tengo la posición más favorable del lugar no sé si tengo mucha suerte o todo estaba planeado cositas voy a dejar un poco de esto carne una rompita oscura bueno me lo llevo uuuy fantasma me voy sapo perfecto llegué a casa airoso me voy a hacer un par de cofres o un par de hornos voy un par de hornos voy a dejar por aquí voy a dejar cosas que no me sirvan como todo de hecho ah, me falta cofres bueno me hago otro cofre debe haber una opción me dijeron que habría una opción para poder stackear más de 64 cosas pero no la veo no sé qué es esto del jay no sé me dijeron que había una opción para stackear más de 64 objetos pero no lo encuentro así que yo creo que no hay voy a dejar todo perfectamente potente toxic no sé un tóxico potente vamos a dejar todo de hecho puse esto porque quería un poco de carbón no entiendo estas figuritas aún este es carbón perfecto y el hierro que debe ser debe ser bonito la verdad me roba el nether ya no necesito ya el nether pero dónde está el hierro lo había dejado por acá hierro en bruto cobre no aquí hay más hierro y creo que si le doy click no no hay dejamos aquí esto traemos otro poco de esto por aquí para que se cocine el doble de rápido con esto me hago una bonita espada una mejor que la piedra de hecho quiero ver quiero ver si hay mejores espadas quiero ver si se puede hacer mejores espadas con el hierro creo que solamente puedo ver lo que puedo craftear o no es esto hundiendo obtengo esto pero con esto qué hago con esto oh dios qué es esto no me metí otra cosa a ver a ver no entiendo muy bien qué se hace con esto a ver con esto cómo se hace y esto qué se hace hay hay un montón de cosas que se puedan hacer con el hierro qué es esto 10 de daño celestial no sé qué qué se hace con esto y esto se obtiene no se sabe cómo a ver pero quiero una un arma básica por favor un arma como esta 3 de daño 2 ok hago el doble de velocidad pero necesito algo que no sé cómo se hace no sé qué es esto esto es un lavabo una espada una daga ah pero creo que este no es no es para pelear vamos a buscar algo algo interesante una espada algo que no sea una asada a ver acá hay algo estoy de daño esto ya me gusta más pero no tengo nada de esto no hay una especie de crafteo simple con hueso se hace una flauta bueno una flauta un hacha hacha normal ¿qué es esto? puerta de hierro esto no hace daño esto tampoco módulo de resto no sé qué es estoy perdido estoy perdido voy a pelear con una espada simple nomás ¿he visto una pistola? un rifle un rifle literalmente un rifle vamos a ver dónde es el rifle no lo veo acá está vamos a ver cómo se hace esto creo que una placa una palanca una palanca y uno dos tres cuatro obtengo esto y esto con tres más serían siete obtengo un rifle y con un rifle y esto que se hace con agua eso es súper simple de hacer pero primero vamos a pelear con lo que tenemos que tengo siete justo pero las cohetas cuestan un montón de hierro ok ok vamos con calma primero espada espadita lo traemos por aquí y con lo que tengo me hago un casco uy este tiene bombas aléjelo aléjelo de mí aléjelo wow 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 así se sentirá vivir en Irak un creeper está triste el señor ok 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 wow wow no me esperaba ese kamikaze ok ahora sí vamos directo a pelear con el dragón para ver qué tal nos va sí sí ¿dejo su casco? no desapareció su casco ¿qué es esto? no entiendo no entiendo ouch me va a matar me va a matar al final oye 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 déjame ser feliz quiero ser feliz carbón vegetal mínimo voy a hacerme un poco de comida vegetal patata venenosa comida no tengo esto para comer vaya puedo cocinar carne puedo cocinar carne esta no puedo solamente tengo esto para cocinar bueno 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 me quedan cuatro panes ni siquiera he salido de acá puedo hacerme algo tenía azúcar a montones y cosas raras repita algo duro carne asada me lo llevo carne asada carne asada perfecto ok tres panes y ahorita me van a pegar otro golpe pero que son estas cosas me voy a correr porque no veo que me dejen nada así que mejor corro en lugar de pelear con ellos y vamos directo al dragón el camino que se te haga complicado es lo normal pero el que se te haga complicado salir de casa ya es raro encontrar con la pared como salí de aquí creo que ni siquiera pase por aquí lo negro es el dragón está la terracota los albini por aquí a la izquierda el caso de un pan no he llegado ni al dragón y ya tengo cero de comida debo crear un algo para comer un huerto el dragón a 400 metros para entonces llame como este pan menos mal tenemos carne asada y mi propia carne por acá creo que debe estar genial el poder cocinar tu propia carne debe estar genial la verdad ni siquiera ni siquiera hemos llegado allá acá está esta construcción extraña que de hecho estoy hasta por investigar primero la cosa esta y en el siguiente episodio pelear con el dragón ok voy a investigar primero esto y luego primero voy a investigar esto y luego voy a pelear con el dragón pero en el siguiente episodio así que primero revisemos esta zona hay comidas acá montones voy a sacar un par de peces venga otro pez y otro pez venga otro pez por favor pez 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 perfecto venga que lagazo un par de lagazos a veces increíbles semilla de trigo semilla de calabaza ok nos dan indicios de que tenemos que empezar a cultivar esto patata normal perfecto semillas zanahorias más de estas semillas semilla de sandía más semilla normal así que hemos llegado ya se hizo de noche es increíble uh cositas comida flechas hierro si sigo subiendo estoy viendo que me voy a encontrar con alguien y me va a matar si de hecho si corre 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 porque acá hay cosas malas seguro de hecho me tuve que haber traído una cama no se quedó acá sin camas venga entonces primero regreso a casa y y ya regreso a casa y ahí terminó el directo el directo bueno el episodio del día voy a probar si mi carne está buena está buena está buenísima de hecho y va el desafío completado bueno no tuviera ese marcador estaría perdido mi carne está buenísima pero exquisita de verdad deberían probarla aquí aquí hay bisontes me deben dar buena comida ¿no? no veo nada 32 segundos de ceguera extra hay una caída estoy seguro por favor quiero ver 20 segundos más para ver que no quiero avanzar por ahí porque sé que hay una caída y me voy a matar al final y no sabré dónde quedé ok supongo por aquí lo estoy llevando bien para estar ciego perfecto bueno voy a entrar por aquí cierro esto perfecto perfecto chicos hemos llegado a casa no sé ni cómo tuve un par de misiones conseguidas voy a ver que hay aquí para ver si pueden servirme de algo pero al parecer no hay nada útil para mí perfecto así que bueno chicos en el episodio de hoy vamos a dejarlo por aquí pues encontramos un dragoncito súper bonito un dragón eléctrico el cual vamos a enfrentar el siguiente episodio con lo que tenemos espero que nos dé un gran recompensa porque voy a morir un millón de veces también tengo que preparar una cama para pues espagnar allá por si acaso me mata y poco más la verdad si espagno de infinitas veces el tipo no tiene chance contra mí ya que le voy a hacer infinito daño y qué más podría usar la cabeza de medusa contra él no me lo había guardado pensaba que tenía más de un uso pero bueno también encontramos un par de bichos extraños y un par de pepitas oscuras que las pepitas me suenan de algo pero no estoy seguro de que era y lo demás como que es muy espontáneo así que en el siguiente episodio ya sabemos lo que vamos a hacer y también vamos a ver si podemos empezar con el primer hechizo o cosa mágica de la serie así que espero que les haya gustado el video de hoy si es así simplemente darme un bonito like y ahora sí nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau nos vemos bye bye ¡Gracias!